Me recriminaron siempre que... Siempre me recriminaron mi posición política, siempre me... Todos... La madrina te tiene que haber contado... Pero igual te tiene que haber contado que... Yo iba a las marchas, que terminaban las comisarías... El abuelo, cuando yo era pibe, me iba a sacar cada dos por tres de una comisaría... Porque te detienen, Fátima... Y obvio... No eran mujeres grandes, yo iba a un lugar que se llamaba Halle... Y a ver si esto lo podemos aclarar de una puta y buena vez... Llevo un lugar que se llamaba Halle... Como yo era muy pibe, porque yo cumplía el 11 de mayo... Había gente que tenía 5 años más que yo... O 7 años más que yo... A la edad que yo tenía, es mucha diferencia... Porque si vos tenés 15 y estás con una mina de 23... Es mucha diferencia... Pero no es del modo escabroso o morboso como está relatado... ¿Entendés? Me parece que... O sea... Claro... Porque se hizo toda una... Yo no tenía donde dormir... Y vivía de mochila de un lugar al otro... Y me quedaba a dormir en casas de minas que me levantaba... Y generalmente eran minas más grandes que yo... Pero no es lo mismo como lo han contado... Que... Que... Que como lo que... Claro... Porque si no parece cualquier cosa... Siempre están... No... Ya está... Ya está... No, no, no... Como que me echan... No... Que te ibas vos o no sé... Yo con mi familia... No quería vivir nunca... Siempre tuve problemas... Ah... Y a los 11 años me fui de lo de mi vieja... Ella tuvo un juicio... Mi abuela tuvo un juicio con mi madre por injurias y calumnias... No sé que lo ganó abuela... Alicia Santangelo se lo hizo ganar... Sí... Bueno... Alicia Santangelo en el 2003... Cuando yo le hago la consulta de la investigación que yo estoy haciendo... La matan... La matan... Sí, la degollaron... Apareció... Que horror... Con el cuello cortado directamente en su despacho... ¿En qué año? ¿93? No... 2003... Ojalá fuera... Ah... 2003-2004, sí... Que horror... 2003-2004... Que fue justo cuando empiezo a salir con Fernanda... Que espanto... Sí... Fue muy raro todo eso... ¿Y con tu papá nunca te llegaste bien? Si... Me cagué a piñas acá... Ah... Cuando él venía acá a molestar a mi abuelo y a mi abuela... Me agarré a trompadas con él... Que... No apareció nunca más, ¿no? Tengo entendido que no... Tengo entendido que no... Tengo entendido que hace... Hace un tiempo que no... Hace un tiempo largo que no... Tengo entendido que no... Algunas eran amistades que yo tuve y con las que me peleé... O... Gonzalo es mi hermano... Es uno de mis hermanos... Eh... A Gonzalo lo denuncié porque se mandó una que no... No... No me cierra... ¿Cómo? Son Gonzalo, Edgardo... Y... Y tengo un hermano que se llama Gabriel... Pero el Gabriel que vino es un amigo... No es un... Era... Era un amigo... No... 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 Eh... Que él tenía... No eran... No... No... Siempre está viendo... Que... 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 El padre de él es igual... Yo le digo el padre de él porque yo nunca lo asumí como mi padre... ¿No? O sea... Nunca estuve... Así que... Qué barbaridad... Qué problemas de familia... Si está en la madre también con... Con... Con tu abuela... Siempre problemas... Qué... Qué cosa, ¿no? De esa familia... Ustedes siempre comprometen familiares... Mirá... Yo el único problema que he tenido con esta familia... Es cuando estuve cerca de esta familia... Sí... Así que... Eh... Y... Y... Si... Los últimos años ha sucedido esto... Es por cómo están... Por cómo estuvieron físicamente mi abuelo y mi abuela... Nada más... Si no... Me hubiera ido a la mierda hace diez mil años... Claro... ¿Qué vas a hacer? Eh... De hecho estuve viviendo... En diferentes pensiones... Y la tenía que venir a ayudar... Si me imagino... Si me imagino... Con lo único... Llevar... Bueno... Enricada te dejo... Bueno che... Dale un beso a tu abuelo... Y bueno... Si querés te paso con ella... No, no... Ahora no... Porque tengo que salir... Pero... Andá a cobrar con ella... Y no la deje... Y más vale... Uy... Y... Y...